Hola, buenas tardes a todos los seguidores de las Cápsulas Morenses de la OID. Soy Manda Yasmin Toros Mujano, soy psicóloga especializada en psicología forense, también soy maestrante en victimología y criminología y así mismo estoy cursando una maestría en investigación interdisciplinaria en violencia de género. El día de hoy les quiero compartir el tema de la retractación que se da en las declaraciones de los niños víctimas de abuso sexual. Bueno, como ya les había referido, la retractación, escogí este tema porque cuando se hacen indagaciones en contra de conductas inapropiadas por parte de un adulto que involucran a niños, niñas y adolescentes en un contexto sexual y se presenta la retractación, pues no deja generar ciertas alertas en la investigación que se sigue. Pero antes de adentrarnos en los temas ya de fondo de la retractación, quiero que miremos esta posición de la autora falla con relación a este tema. Ella plantea que el abuso sexual es un tema social altamente controversial. Dice la autora que tanto si se cree como si no se cree en una denuncia de abuso sexual, esto puede tener consecuencias graves y de largo alcance para el niño, el adulto y las instituciones involucradas en dichos alegatos. Por ejemplo, descreer de un develamiento apropiado por parte del niño puede dejar a la víctima en un terrible riesgo. Por otro lado, creer incorrectamente que un niño ha sido abusado sexualmente puede tener efectos devastadores principalmente para el acusado. ¿Esto qué significa? La autora lo que quiere decir es que creer a la víctima sin la exploración de otras hipótesis expone al entrevistador al peligro de no darle a la víctima suficiente oportunidad para que cuente los verdaderos motivos de su declaración falsa o equivocada. Es decir, el investigador le cree, aunque el niño cuente algo que sea inverosímil. Pero también no creerle a la víctima hace al entrevistador aceptar la retractación sin cuestionar los motivos o las presiones exteriores desconocidas. Esto para quienes estamos desde una parte de observar y analizar el fenómeno podría darse a entender como un afán desmesurado por parte del investigador para cerrar la investigación. Voy a resumir esta diapositiva con dos definiciones que son muy integradoras y es la siguiente. El abuso sexual infantil y adolescente incluye abuso sexual con contacto y esto es la actividad sexual que involucra el contacto físico con cualquier parte corporal del niño, niña o adolescente. Incluye tanto el contacto externo como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto. Esto está tipificado en el artículo 212 del código penal. El abuso sexual sin contacto. Esto es la actividad sexual que no implica contacto físico con el cuerpo del niño e incorpora una de varias de las siguientes conductas. Entre otras tenemos entonces exhibirse con fines sexualmente insinuantes. Masturbarse en presencia de un niño o niña. Producir material pornográfico con el menor. Mostrarle material pornográfico. Espiarlo mientras se viste, espiarlo mientras se baña. Dirigirle comentarios seductores o sexualmente explícitos o hacerle llamadas telefónicas obscenas. Es decir, en Colombia el abuso sexual lo tenemos en tres elementos. Es decir, por actos, acceso o por exposición. El abuso sexual es un proceso con distintas etapas. De equilibrio la primera y desequilibrio la segunda etapa. Y ese de equilibrio es donde el abusador, mediante la aplicación de técnicas de atrapamiento, se gana la confianza de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Luego que consigue su propósito, de una vez logrado el abuso, falta un secreto mediado por la intimidación, la manipulación y la amenaza. Es decir, coerciona al niño o niña adolescente a que guarde silencio. Es decir, los únicos que son testigos de este hecho, por lo general, es la víctima y es el agresor. Y la segunda etapa de desequilibrio es cuando el niño o niña adolescente rompe el silencio y comienzan acciones que hacen que el abusador trate de que la persona maltratada se retracte. Vamos a pasar a algunas definiciones para clarificar los temas o los elementos que vamos a estar tratando aquí. ¿Qué es una develación o una retractación? Sepúlveda ha definido la develación como el proceso por el cual el abuso sexual es conocido por personas ajenas a la situación abusiva. Es decir, personas distintas al agresor y a la víctima. Siendo la primera instancia en que esta situación es descubierta de vulgar. Este proceso tiene dos caras centrales, siendo posible la propia develación que se hace por parte del niño o del adolescente o la otra es la detención por parte de un adulto. Y la retractación, de acuerdo a la Organización de los Estados Americanos, la define como el comportamiento de niños, de niñas o adolescentes que habiendo denunciado un acto abusivo de maltrato en cualquiera de sus formas, cambia dicho relato al momento del develamiento de un testimonio por mágica. Ya habiendo entonces definido esto, vamos a mirar qué motivos llevan a un niño para retractar. Y el primero es el ocultamiento. El abuso sexual de niños es caracterizado por el secreto como ya lo vimos. Y de acuerdo a autores como Roland Sumit, la iniciación, la intimidación, la estigmatización, el aislamiento, la impotencia y la autoculpa dependen de una realidad aterrorizante del abuso sexual del niño. El abuso sucede solamente cuando es el niño quien está solo con el adulto agresor y nunca se debe compartir con cualquier otra persona. La carencia de apoyo y la presión a retractar. Esto nos habla de dos factores significativos a considerar cuando uno está frente a la retractación. Bueno, el primer factor es la falta de suficiente apoyo de aquellos responsables de la salud del niño, de su seguridad, quienes están allí por lo general. De acuerdo a las estadísticas, quienes abusan a los niños, son un 58% personas conocidas y se aumenta un 93%, de un 93% a un 97% cuando colocamos personas cercanas. Es decir que quienes están abusando a los niños son quienes lo rodean, entonces son sus familiares, sus padres y cosas como estas. ¿Quiénes podrían estar presionando al niño a retractar? Pueden ser el mismo abusador o la madre o sus familiares que están allí en ese círculo inmediato. Y dos, la presión directa a retractar su revelación. Los niños realmente sienten mucha impotencia y se sienten desamparados sobre su incomodidad en un ambiente de desamparo. La carencia de control sobre esa situación es incrementada por el hecho de que los niños no funcionan en los mismos tiempos que funciona un adulto. Es decir, conocimos un caso donde una madre no apoyaba al niño y dejó de hablarle una semana y con eso bastó para que el niño retractara. Entonces no le hablaba, había una indiferencia total con el niño. Cocinaba, le preparaba desayuno para todos los miembros de la familia, menos para el niño. Lo mismo con el resto de las comidas. El niño la escuchaba a ella llorando todo el tiempo, hablando por teléfono con otros familiares y culpando al niño de mentiroso. Y esto fue devastador para él y el niño retractó. Otro motivo para que los niños retraten son las actitudes que tiene la sociedad, como por ejemplo que los niños no sean testigos creíbles. O cuando hay casos que son muy mediáticos, muy sonados y a la vez agotadores para el niño, la niña y el adolescente. Y la fiscalía, por diferentes circunstancias, no pudo comprobar las alineaciones de abuso infantil. Es decir, esto deja al abusador libre de toda responsabilidad y deja en entredicho la posición del niño o niña adolescente. Otro factor para que los niños retracten es la interacción de la víctima y de la familia con los profesionales. Realmente, la prueba del juego para el niño o niña adolescente es afrontar lo que viene después de la revelación. Por ejemplo, profesionales que sean insensibles o poco comprensivos de las necesidades y los sentimientos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Esto puede hacer que si esto puede haber sido, si la experiencia ha sido dolorosa y traumática, ahora se va a convertir en muchísimo más devastadora y destructora para el niño y hasta para su protector. De acuerdo a las estadísticas de Liedermann y Olafsson, ellos nos dicen que el 100% de los niños y niñas y adolescentes que revelaron retrataron entre el 4 y el 28%. También los estudios nos dicen que la revelación de los niños es muy difícil para ellos dar a conocer lo que está sucediendo. Del 100% de una muestra de adultos que se entrevistaron y que habían sufrido contactos o conductas inapropiadas de abuso sexual, de ese 100% solamente el 30% manifestó haber hecho una revelación. Es decir, que estamos con un 70% de casos en impunidad. Si es difícil la revelación, la literatura a nosotros nos cuenta, nos da a entender que es mucho más difícil para el niño llegar a la retractación. Piensen ustedes que si un niño llega a la retractación es porque su vida se está volviendo imposible. Para que un niño retracte es porque las condiciones para él son inaguantables. Para resumir entonces, los motivos para retractar es niños en una temprana edad, es decir, menores de 10 años, que haya falta de apoyo y este más si es maternal, es decir, su madre no lo apoya, no le cree y todo lo contrario, puede haber compasión o apoyo hacia el agresor. Que el agresor esté dentro del hogar donde está el niño, que haya temor a ser alejado del hogar, de ahí que hoy en día las instituciones responsables buscan en la medida de lo posible en alejar al agresor del hogar. En caso tal de que no se logre, hay que buscar las redes de apoyo para el niño y niña adolescente más, digamos, las más apropiadas como los familiares, una abuelita, una tía, en fin, esto lo hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También puede ser un motivo que se estén presentando amenazas, que se esté presentando maltrato, también puede ser un motivo para la retractación que haya estigmatización, que haya presiones por la familia, que haya una amenaza de divorcio o de batalla para la custodia. Con o sin evidencia corroborativa, en promedio la retractación es casi igual, esto nos lo permiten ver los estudios científicos. Teniendo en mente los motivos típicos de la retractación que acabamos de ver, los profesionales se deben esforzar a prevenir que las víctimas impactiles retracten, manteniendo presentes siempre las siguientes pautas. Analice el caso para descubrir los factores que señalan un posible riesgo de retractación. Los factores de riesgo para una retractación pueden incluir los siguientes, por ejemplo, un abuso, el abuso sea por un miembro de la familia, que haya hostilidad a la revelación dentro de los mismos miembros de la familia contra el niño o niña adolescente, que haya carencia de apoyo para el niño, que hayan sentimientos de apoyo expresados a favor del agresor, que el niño tenga un contacto continuo con el agresor, que se estén presentando otras formas de violencia intrafamiliar, que la falta de las medidas judiciales de protección no sean efectivas, ya vimos que entre ellas puede estar que saquen al agresor del hogar. La falta de contacto y de intervención, también están factores implícitos que puede ser la autoculpa o el aislamiento o la soledad de la misma víctima. La falta también de profesionalismo por parte de los investigadores, de los trabajadores sociales, de los fiscales, en fin, de todas las personas que son encargadas de apoyar al niño en su proceso dentro del abuso sexual. Bueno, tratar de resumir o sintetizar la retractación en 10 minutos es todo un desafío, pero creo que los elementos que queríamos definir estuvieron en el relato. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues que la retractación se puede predecir desde tempranos momentos, es decir, desde la misma entrevista forense. Sencillamente cuando la niña dice, mi mamá está brava conmigo, no me cree, o la mamá dice, ella es una mentirosa, es que el papá la estaba regañando porque ella se estaba portando mal, o la familia nos dice, no, yo no la puedo recibir en mi casa porque eso es para problemas. Entonces, con elementos así o símil, pues sencillamente podemos nosotros estar hablando de que podríamos estar frente a una retractación. Estos elementos ustedes déjenlos dentro de sus informes, redactelos allí, dejen las constancias, que esto le va a servir para un experto más adelante ir a hablar sobre esa retractación. A todos los seguidores de las cápsulas forenses de la UID, muchísimas gracias. Por favor, comente este video, replíquelo, síganme en mis redes sociales y hagan sus comentarios, oportunamente se los estaremos respondiendo. Muchísimas gracias.